Raúl Cruz, candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, pidió el voto de confianza para este primero de julio y con ello no regresar a la imagen negativa que este municipio tenía hace nueve años, donde se vivía a plena luz del día, la inseguridad y el rezago en obra social. Decirles que este primero de julio salgamos a votar, salgamos a votar por la opción que ya conocen, por la opción que ustedes mismos han corroborado el trabajo, sobre todo la gobernanza que se vea dejado de ser después de más de diez años. Queremos incluir esa parte y sobre todo decirles que somos la mejor opción. Raúl Cruz, este primero de julio. Gracias. A escasos días de cerrar el proceso de campaña, el candidato manifestó su agradecimiento de toda la gente que lo ha acompañado en sus recorridos, pero sobre todo aquellas que han mostrado su voluntad y su confianza para que nuevamente vuelva a gobernar este municipio. Quiero decirles a todas y a todos que nos están viendo ahorita en la televisión, que hemos logrado hacer mucho por Santa Lucía, pero necesitamos de su voto, necesitamos que este primero de julio salgamos a votar a temprana hora por Raúl Cruz. Hemos demostrado con trabajo, no lo digo yo, lo dice el trabajo que hemos desempeñado a lo largo de las colonias, agencias y fraccionamientos. Raúl Cruz reiteró que sus ejes principales de gobierno se basan en combatir la inseguridad con elementos técnicos y humanos que permitan facilitar eficacia al nuevo modelo de justicia, así como también la transparencia y la rendición de cuentas. Ejes fundamentales, seguir mejorando aún más los servicios básicos municipales, recolección de basura, seguir mejorando aún más, tres veces por semana, agua potable. Hemos venido mejorando, vamos a mejorarlo aún más todavía con abastecimiento de vital líquido, seguridad, unidades, módulos móviles de seguridad que estarán instalados en las colonias itinerantemente transcurriendo y así, estar un mes en una colonia, otro mes en una agencia y otro mes en otra colonia, estarán móviles, son remolques equipados con radiocontrol, con equipamiento y policías obviamente para poder resguardar y coberturar más cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos para que podamos así también abarcar y coberturar aún más y saber sobre los delincuentes características y tener más datos para que así la corporación sea más eficaz. El candidato confió en el triunfo para este primero de julio, pues sus resultados, dijo que ha dejado en esta administración, son evidencia clara de que Santa Lucía del Camino va caminando del lado correcto. Nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, nos sentimos firmes sobre todo, sabemos que somos la mejor opción para la gente de Santa Lucía del Camino, lo hemos demostrado, hemos llevado más de dos años trabajo continuo en Santa Lucía del Camino y no hacemos promesas al vacío, hacemos compromisos, compromisos reales que vamos a poder hacerlos y sobre todo decirles a las familias de Santa Lucía del Camino, hemos logrado en un año y medio muchas cosas, pero necesitamos reafirmar y necesitamos culminar esos logros. El candidato de la coalición Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional explicó a través de una boleta electoral cómo es que la ciudadanía tiene que votar este primero de julio. En sus manos se les dio un papel que tiene la simulación de una boleta, en la boleta de ayuntamientos, en la boleta de ayuntamiento aparecerá dos veces mi nombre, Raúl Adrián Cruz González, por el Partido Verde Ecologista y por el Partido PRI. Esa boleta que van a ver tienen que tachar mi nombre una sola vez, una sola vez, porque si tachamos dos veces mi nombre es un voto nulo, es un voto que no va a contar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.